Hola a todos, ¿cómo les va? Yo soy Cosbarton y el día de hoy les vengo a traer una reseña. Fue tanta que hace un tiempito me uní a un club de lectura en Goodreads organizado por Marion, mi guía lectora del canal que les voy a dejar soltando por aquí. Los invito a que se suscriban porque ella realmente habla sobre libros de terror muy muy copados y realmente nos complementamos porque el que leyó ella capaz que no lo leí yo y el que yo leí capaz que no lo leyó ella, así que realmente tiene buenas recomendaciones así que échenle un vistazo a su canal porque vale la pena. Volviendo al tema principal de este video, realmente estaba interesada en unirme en un club de lectura ya que hace mucho que andaba buscando algo así y ella realizó este club de lectura de libros de terror específicamente y me ganó con libros de terror, así que sí, por supuesto me uní y creo que es la primera vez en la vida que no cuelgo con un club de lectura porque lo he intentado muchas veces pero realmente tengo una personalidad así como que dejo las cosas muy en el aire a veces, pero bueno, esta vez no pasó. Y el libro de este mes fue El traje del muerto de Joe Hill. Probablemente algunos lo conozcan ya que él mismo es el hijo de el maestro de terror, Stephen King. Joe Hill es un hombre que realmente se quiso ganar la fama por mérito propio y por eso decidió cambiar su apellido porque notaron que no es Joe King, pero bueno. Obviamente todo el mundo sabe quién es, pero lógicamente la intención es lo que vale y el día de hoy les voy a hablar sobre su trabajo, el primero que leí de él y el primero también que escribió y bueno, sobre lo que realmente me pareció independientemente si es el hijo de Stephen King o no. El libro trata básicamente sobre un roguero llamado Joe Hill, el cual colecciona o tiene como hobby juntar objetos de así de índole paranormal, que sean medio exóticos, objetos, cosas que tengan algún tipo de pasado o historia turnada por medio. Vivan, mucha gente de tipo lo guarden, pero nada más que él no las exoriza y hace cosas raras con esas cosas. Tiene una colección realmente muy excéntrica, muy exótica. Realmente esta historia me llamó la atención ya que yo también colecciono cosas que me parezcan curiosas. Realmente no tengo muchas así, obviamente no tengo nada del otro mundo, digamos nada del más para allá, pero me encanta, me encanta lo que sean cosas así que me llamen la atención o sean muy curiosas o que puedan relacionarse con lo paranormal. Y bueno, esta historia trata sobre este roguero, el cual, bueno, ya está, hace mucho tiempo se retiró de su carrera como cantante y sigue todavía coleccionando estas cosas y un día su ayudante Dani, si mal no recuerdo, es el que le dice, che, me llevo un email y es sobre esta oferta en la cual trata sobre unas dudas de un traje de un muerto. Y bueno, supuestamente este traje tiene un fantasma, a ver, es como el medio por el cual atraer este fantasma, ya que este traje pertenecía a una persona que actualmente estaba muerta y que, bueno, que era uno de sus trajes fobis, así que, bueno, no lo usó en el momento de su velatorio. Sin ir más lejos, como se imaginarán, las cosas se complican porque nunca es bueno tener ese tipo de contactos, pero de cualquier forma él insiste y como le parece una novedad, lo adquiere y, bueno, empiezan a pasar ciertas cosas con las que no considera siquiera lidiar, por lo cual, bueno, obviamente uno no se deshace de un fantasma así como así, pero bueno, luego vamos a ver por qué. Yo esta reseña, por supuesto, no les voy a contar demasiado porque no tiene spoiler. Este libro me gustó mucho, por lo tanto leí cinco calabacitas y la verdad es que no esperaba menos, o sea, más allá de que fuera el hijo de Shenzhenkin nuevamente, tomen esto como si no supiera que es el hijo de Shenzhenkin. Realmente tenía muchas expectativas porque sé que estaba desde muy chico metido en el mundo del terror, que realmente le gusta todo esto de lo que es de las cosas medio tenebrosas, así que realmente una persona que desde chico se mete en ese mundo, ya realmente es una persona que de cierta forma tiene una relación bastante estrecha y sabe, sabe sobre esas cosas. Motivo por el cual también la trama me llamó la atención, o sea, más allá de lo que esconde anteriormente, me pareció una historia que realmente podía tener cualquier cosa, que realmente me pareció una de esas historias que tranquilamente podrían llevarse al cine. Aún estoy esperando a que eso suceda porque tengo entendido que eso está en stand-by, así que realmente confío en que en algún momento va a suceder. Tiene una prosa realmente muy informal, por así decirlo, realmente es como muy tranqui, muy llevadero, nada demasiado poético, no se esperen algo tampoco muy difícil de entender. Pero realmente tiene una forma muy cotidiana, por así decirlo, muy normal de contar lo que está sucediendo. Los personajes realmente me parecieron fascinantes, de cierto modo. Me encantó como de alguna manera logró plasmar a sus gustos, a sus intereses en su obra. Por ejemplo, yo sé que es muy fanático de Clips y del rock en general, y bueno, eso también lo aplico muchísimo. Este es un libro que tiene aproximadamente unas 400 páginas, pero realmente como les dije se lleva así. Bueno, no leo cuántas 100 páginas no es tanto, pero realmente es un libro que puede parecer muy pesado, pero no lo es. Realmente es muy bueno, muy muy bueno. Por momentos pierdo un poco lo que es el terror, pero bueno, eso también está bien porque tiene un equilibrio, digamos, cuando tiene que agregarle la cuota de horror, realmente lo hace muy muy bien. Hay cosas que realmente uno no espera en lo absoluto. Me dejó con la boca abierta en muchas ocasiones, y realmente eso me encanta. Me encanta que me desorienten, me encanta que me tiren al piso así, que luego me suban con una trama súper genial, y que pasen cosas, así como el plot twist y bueno esas cosas, porque realmente es lo que busco en un libro. Igual no me gusta que me tiren al piso, así que no lo hagan que me ven alguna vez en la vida. Hay algunos personajes como los que por supuesto no congenié, pero el personaje de Jude me pareció en cierta forma muy razonable, muy espontáneo, es como un tiro al aire el chabón. Todavía conserva esa personalidad medio adolescente, así que tienen en general los rockeros. Aún siendo un hombre retirado del rock hace un buen tiempo, todavía conserva como esa chispa, ese... y eso está buenísimo. Intima con una muchachita que parece ser la típica niña gótica, que realmente le encanta la muerte y las cosas así. Y esta chica gótica también por momentos se puede poner bastante estúpida, pero bueno, cosas que pasan en todos los libros. Siempre hay un personaje que le gusta menos, otras que le gustan más, pero al fin y al cabo me terminó gustando bastante, porque ella es una chica que realmente se esfuerza en tratar de solucionar este conflicto que surge en esta trama. Así que va a jugar un rock muy importante, y bueno, a pesar de que a veces puede ser bastante insufrible, se tolera bastante, digamos, y se llega a tomar de cierto aspecto. Pero bueno, en términos generales tengo que decir que la novela me gustó muchísimo, y que la verdad es que sí la recomiendo para que empiecen con este autor, porque sé que muchos tienen como esas ganas de agarrar algún libro suyo, pero no saben cuál. Muchos comienzan con Horn, que no me parecería mal. Todavía la tengo que leer, pero realmente me quedé con ganas de leer más este autor. Así que bueno, por mi parte voy a darle una oportunidad. Así que espero que ustedes también lo hagan, por lo menos con este libro, porque realmente si les gusta el terror, las cosas así, les va a gustar bastante. Y ahora sí consideremos un poco a quien tiene la sangre de él, así que dale. Me gustaría que me comentaran si es que lo han leído, obviamente siempre intentan ser amables con las otras personas que no lo han leído, así que si van a hacer un spoiler, avísen aunque sea, para que nadie se fume el spoiler. O sea, siempre me ha pasado de ver algún video de reseña, y luego los comentarios, y bueno, sé que de alguna forma tampoco es nada del otro mundo, porque si vamos a ver una reseña de algún libro, seguramente abajo estén comentarios más detallados. Pero tratemos de no ser guachos y de no arruinarle el libro a nadie. Pero si avisan cuál es el spoiler y demás, que va a haber un spoiler, por supuesto, se los agradeceré, y se lo van a agradecer muchísimo. Así que si quieren ver más reseñas o videos de este tipo, los invito a que se suscriban. Si el video les gustó, los invito a que le den pulgar arriba. En la descripción les voy a dejar mis cuentas en Lexolati y en Goodreads para que les digan o me agreguen como amiga, así interagamos y llamamos el invito. Y les mando un abrazo enorme, y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!